Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo han estado con esta preparación para enfrentar a Puerto Mono? Han tenido ya dos entrenamientos en una cancha sintética para ir acomodándose mejor a los superficies que se han encontrado ahí, ¿no? Buenas tardes nuevamente. Sí, es una superficie en la que hemos entrenado ya dos veces, la semana pasada y hoy. Y creo que hemos trabajado de muy buena forma, tanto en este recinto como en Mantagua, preparando el partido lo que va a hacer el fin de semana. ¿Se siente mucho igual la diferencia con respecto a lo que es una cancha de pasta natural? Obvio que se siente, el bote es distinto, como va a estar lloviendo allá, dicen que va a estar yendo, la pelota va a estar más rápido, así que en eso nos tenemos que adaptar súper rápido. ¿Son vitales estos tres puntos que se vienen pensando en que no han podido conseguir puntos de visitante de la primera fecha y es clave para poder llegar al objetivo por lo menos entre los seis? No, yo sin duda, sin duda que estos tres puntos que vamos a ir a buscar son bastante clave, pero hay que trabajar de muy buena forma porque tenemos un rival que también está ahí abajo, que también va a querer ganar y trabajarlo de muy buena forma. Mario, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno. Hola, buen día. ¿Cómo han estado allá para este partido una preparación importante la que han realizado con estos dos entrenamientos en esta cancha sin test? Claro, nos estamos preparando, como dice Luis acá, para salir a buscar los tres puntos que es muy importante para nosotros, que queremos sumar de visita también para así salir de esa mala racha que tenemos. Y obviamente Puerto Mono igual va a salir a proponer como son locales ellos y hay que tratar de aprovechar los espacios que van a dejar. ¿Qué han podido observar de Puerto Mono, Mario, principalmente? Es un equipo complicado, más en su cancha, que están un poco más acostumbrados al sintético que a nosotros, pero al fin y al cabo la cancha es igual para los dos y hay que tratar de hacer un buen partido y aprovechar las situaciones que tengamos. Tres puntos importantes porque no están tan lejos, incluso del sexto lugar está bastante apretado, sobre todo el campeonato desde el tercero hasta el último. Claro, claro, a los dos equipos creo que van a ser muy importantes los tres puntos. Como te digo, ellos tienen más responsabilidad como son locales y nosotros trataremos de aprovechar los espacios que dejen. Hola Luis, preguntarte, el último partido ya te vimos jugando la función del lateral derecho, ahora te vimos entrenando en la misma posición. ¿Te acomoda ese puesto? ¿Sientes que puede aportar tal vez más por ahí que por el medio? ¿Qué prefieres tú? Hola, buenas, aquí yo estoy para la disposición del técnico, si él, la posición que me quiera ocupar él, quiero hacerlo de la mejor forma posible, así que, pero son posiciones que me acomodan bastante las dos, así que, la que decía el técnico, en aporte al equipo. Le hablaba a Boris Sandoval en conferencias el otro día, ¿sienten que este partido tiene índoles para ser, digamos, un partido bisagra, entendiendo lo que habíamos conversado antes, que está todo ahí muy apretado? Sí, obvio, es un partido que, sí, que lo ganamos y nos vamos metiendo arriba, saliendo de la posición en la que estamos, pero con trabajo y concentración, sobre todo allá en una cancha difícil, nos podemos traer los tres puntos. Mario, hola. Hola. ¿Existe presión aún en el equipo, sabiendo que si bien ha habido una mejora, todavía están ahí abajo en la tabla, a un punto del último, más allá del tema del partido pendiente? No, presión no, o sea, al menos nosotros no sentimos ninguna presión, porque al fin y al cabo quedan muchos partidos todavía, va a ser como la primera ronda y de ahí queda un montón por partido por jugar, entonces quedan muchos puntos en disputa y así que hay que trabajar como semana tras semana y el partido tras partido. Esta es para los dos, ¿no les pasa que por el momento se repite un poco, el discurso que pasaba el año pasado, que se estaba peleando por el tema de no descender y siempre estaba esa dicotomía de que aún faltaban muchas fechas, de que siempre se podían empezar hasta el final, pero desgraciadamente al final el objetivo no se logró. ¿Aprendieron lecciones de eso para los dos, por favor? Obvio, es que hay que ser muy ciego para ver cuántas fechas quedan. Sí, aquí el discurso la vez pasada no se nos dio y ahora vuelvo a repetir, quedan muchas fechas y es otro cuerpo técnico, otra actitud y que ha quedado demostrado y vamos partido tras partido. Sí, sí, claro, como decía Luis, no se nos dio el semestre pasado y ahora, como decimos que quedan muchos partidos, queremos tratar de demostrar todo lo contrario, que sí se puede, que esta vez sí. Luis, ¿qué tal? Buenos días, esto es la mayoría de los partidos. Y la otra vez, Luis Villaruelos, cuando le consultamos acerca de por qué Juan debería tan irregular, él decía muchas veces que el factor psicológico influye en estos casos. Cuando el equipo contrario les convertía, ustedes lo sentían y básicamente que aparecieron fantasmas que no lograban desarrollar un buen juego. ¿Comparte esa hipótesis? ¿Cree que ese es un factor de la irregularidad que han tenido? Sí, sin duda, yo creo que cualquier equipo que muestra el querer ganar, el querer ir siempre para adelante, le convierten y cualquier equipo se va abajo. Yo creo que a nosotros nos pasó un poco la cuenta de eso, el tema de querer revertir la situación, el tema, como dices tú, el tema psicológico, yo creo que igual nos jugó en contra cuando nos convertían y no podíamos salir de esa situación. El tema del mediocampo, sale en esos últimos partidos que a Wander le falta un poco más de contención, un poco más de piernas fuertes. Tú eres de mucho más juego, pero también tienes que cumplir esa doble función. ¿Cómo se mejora aquello? ¿Cómo se realiza esa doble función? ¿Y crees que esa es una carencia que tiene el equipo? Eso se va a ir mejorando en entrenamiento, durante entrenamiento y lo que te vaya pidiendo el profe. Para Mario, la irregularidad que ha tenido este Wander, han tenido un partido bueno, un partido muy malo, ¿a qué se debe? No sé, pasa que, o sea, como en la Copa Chile el primer partido, por ejemplo, no se dio, y eso creo que es factor igual de lo psicológico, porque igual es una motivación distinta por las canchas, el rival y cosas así, y eso, aunque no quieras o no te des cuenta, igual te juegan contra. La última visita que tuvo Wander en una cancha sintética fue ante Coquepó, tu fuiste partícipe. ¿Cuál es la, si bien ya lo dijeron previamente, pero cuál es la diferencia entre suelo natural, suelo artificial? ¿Y cuál crees que van a ser la diferencia con respecto a la cancha de Coquepó, la de Puerto Montt, se esperan lluvias también? Pasa que la diferencia entre un sintético y una cancha natural son los piques que da la pelota, Puerto Montt dice que está lloviendo, entonces la cancha es mucho más rápida y es mucho más complicado, pero como te decía, la cancha va a estar igual para los dos, así que no hay que tratar de buscar excusas. ¿Estamos, muchachos? Si no hay más preguntas, dejamos hasta acá entonces.